Bueno, si os parece bien, vamos a empezar. Hoy, como sabéis, tenemos a Luis Codina con nosotros, compañero del departamento en la Pompeu Fabra y amigo desde hace muchos años. Y nos va a hablar de SEO de contenidos. Algunas de las cosas que os dirá ya os sonarán, pero él nos dará su visión general estratégica, que siempre tiene ese punto adicional, que muestra una perspectiva transversal. Y luego, además, lo aplicará a WordPress. Sabéis que algunos de vosotros estáis haciendo el trabajo final con WordPress. Por lo tanto, los detalles que os pueda dar Luis os pueden ayudar. Sin más preámbulo, Luis, pues cuando quieras. Pues, perfecto. Gracias por la posibilidad de este webinar. Buenas tardes, muy bienvenidos a todos. Lo primero que os quiero hacer ahora mismo es que os voy a decir de dónde descargar, si queréis, de dónde podéis descargar la presentación que voy a utilizar. Lo voy a poner aquí. Aquí tenéis, si a alguien le interesa, aquí tenéis la entrada. Os muestro un momentito la entrada. Voy a compartir pantalla. Bueno, ahora me cuesta encontrar un perdón, perdonar, ¿eh? ¿Por qué no me sale el navegador? No encuentro el navegador. Ah, qué mala suerte. Bueno, es igual. Pues lo hemos puesto ya en el chat. Vale, vale. El enlace. Vale, sí, sí. Lo que pasa es que os quería... Bueno, es igual, os explico muy brevemente. En este enlace vais a encontrar la entrada, más o menos desarrollada, con bastante texto, bastante rollo. Por tanto, no es para mirarla ahora, porque no es el caso. Tiene mucha explicación, mucho texto. Y hay un momento que encontraréis un enlace que dice, SEO de contenidos 2019, descargar presentación en PDF. Y cuando veáis esto, SEO de contenidos 2019, descargar presentación en PDF, pues aquí la tenéis. Si lo queréis buscar ahora. Y bueno, pues me hubiera gustado enseñarla, pero no sé qué pasa que no acabo de... Bueno, es igual. Vamos a... Voy a mi presentación. Voy a pasar a mi presentación. Y así... Ahora. Aquí estamos. Bueno, pues voy a ello. Como ha dicho Cristófol muy bien, es un SEO de contenidos que lo combino con el uso con WordPress. Se trata de hablar de contenidos y WordPress, pero que yo sepa, si no todo, la mayor parte de lo que se explica cuando hablamos de SEO de contenidos para WordPress es extrapolable a otros CMS, al menos a los CMS más profesionales, más avanzados. O sea, un Drupal o otros, o LiveRai u otros. O sea que creo que sirve para todos. Bueno, esta es la segunda parte de la presentación. Esto no tiene importancia. Esto es lo que... Siempre que publico... Por cierto, voy a empezar a hablar de SEO de contenidos así. Siempre que utilizo una presentación y la voy a subir a algún sitio, como he hecho con esta, que está disponible en mi sitio web, pues hago algo parecido a una página de créditos. Fue una parte del SEO de contenidos. Es una manera de optimizar, pues si esta presentación nunca sabemos dónde va a ir a parar. Si tengo éxito con mi sitio web y hay gente que se la descarga, pues ahí aseguro que me identifican, que gano algún enlace, etcétera. Y de paso, pues doy los datos del máster también. Bueno, este es el sentido que tiene esto que veis aquí. Vale, lo siguiente que os quiero mostrar es este diagrama que es un poco lo que vamos a ir viendo en los 30 o los 40 minutos, así aproximadamente, que me sugiere Cristóful que dedique a mi presentación. Y estos son, como veis, estamos hablando de seis, tres y tres, cuatro y cuatro, diez componentes que tiene el SEO de contenidos. Los voy a revisar muy, muy por encima y luego entraré en detalle. Pero yo creo que esta visión global nos va bien. Veis que arriba tenemos cuatro componentes y el primero dice originales. Quiere decir que los contenidos para tener éxito en el SEO han de ser originales. Todos sabemos la cantidad de trucos. Black Hat SEO es especialista en coger contenidos de otros sitios. Hay software que permite coger contenidos de otros sitios y lo recombina para que no parezca el mismo. Hay estrategias de ir a Wayback Machine y descargar páginas de sitios que ya están, que el dominio está caducado. Bueno, todo eso, por suerte, porque creo que eso es bueno, por suerte cada vez funciona menos. Y por suerte tenemos un buscador que es Google que se la puedes colar durante un tiempo, pero cada vez es más difícil colarle a Google un sitio web hecho todo con contenidos que no sean originales. Por tanto, originales, contenidos originales no quiere decir raros ni exóticos. Quiere decir que los hemos hecho nosotros mismos, que tienen personalidad, que los hemos hecho nosotros. Que nos hemos aplicado, por ejemplo, curación de contenidos y haciendo curación de contenidos, dedicando unas horas a investigar sobre el tema y a formarnos. Dedicamos otras horas más a escribir una buena entrada y a lo mejor, pues, con unas cuantas horas tenemos un contenido original en este sentido, que no está ni copiado ni plagiado. No hemos ido a la Wikipedia, nos hemos limitado a copiar trozos de la Wikipedia. De calidad, pues, significa lo que todo el mundo sabe por calidad. Pues, buena redacción, buenos textos, sin faltas de ortografía, bien distribuidos, etc. Luego, veis que tenemos la cajita con el apartado multimedia. Quiere decir que cada vez más hay que poner gráficos. Yo, últimamente, una cosa que utilizo mucho son diagramas como este. Me he acostumbrado, cuando no tengo una fotografía de Pixabay o no tengo una fotografía de algo para poner, pues, hago un diagrama. O sea, que los contenidos, para que tengan calidad, tienen que tener también componentes multimedia. Podemos entender fotografías, si son propias, pues, genial. Fotografías propias tienen un valor enorme. Si son fotografías de un banco de imágenes, pues, está perfecto. Y, si no, pues, siempre podemos tirar de hacer un diagrama o algo parecido. Tiene que tener metadatos. Como sabéis, Google es un buscador que a veces se asimila a una... Se dice que es ciego y sordo. Si ponemos mucha multimedia, pero no ponemos metadatos, pues, no tenemos grandes esperanzas de que Google o el buscador que sea, hablamos siempre de Google, pero supongo que ya entendéis Google y los otros buscadores. Otra cosa es que ya sabemos que en España optimizar para Google ya está, ya tienes bastante. Es una cosa mala que Google tenga un monopolio tan grande, perdón que me desvíe de la cuestión, pero es una cosa buena para los SEO, esto hay que ser sincero. Desde el punto de vista de la diversidad sería maravilloso que hubiese algún otro buscador haciéndole un poquito de competencia, pero desde un punto de vista del SEO, pues, tenemos un chollo. Lo digo porque, por edad, algunos nos acordamos de cuándo había que hacer SEO para tres o cuatro buscadores y era distinto. O sea, tenías que saber si hacía SEO para Alta Vista o para Google o para quién. Bueno, esto ha desaparecido. Vale, metadatos, ya lo hemos dicho. Voy a bajar a los otros cuatro que tenemos abajo. Una cosa que da un rendimiento espectacular, si usamos un CMS como WordPress, es el uso de las taxonomías. Luego lo revisaremos un poquito. Supongo que tenéis presente que las taxonomías en WordPress, en principio las taxonomías nativas son dos, son las categorías y son las etiquetas. La experiencia y un cierto consenso entre los estudiosos nos dicen que de las dos taxonomías, las categorías y las etiquetas, la más recomendable son las categorías, luego también lo veremos. Y hay más dudas, hay más debates sobre si las etiquetas son útiles o no. Yo, lunes, miércoles y viernes, pienso que las etiquetas son útiles y martes, jueves y sábado pienso que no, la verdad. O sea, no tengo el corazón partido ahí. Sí, supongo que son útiles. La conclusión que muchos expertos dirán es, seguro que son útiles las etiquetas si las trabajas mucho. Entonces, sería una forma de romper este dilema. O sea, el otro componente que estamos viendo es, por tanto, los contenidos han de estar organizados con el uso de taxonomías, ya sean las nativas o ya sabéis que hay manera de construir taxonomías propias. Pero bueno, no sé que si hay mucho parque de sitios con WordPress que usen taxonomías propias, porque no estoy acostumbrado a verlas, pero puede ser. La otra cuestión es el enlazado interno. Hemos de estar constantemente revisando, mediante tablas o con un plugin, como yo aseo, qué entradas de nuestro sitio están recibiendo enlaces internos y de qué entradas salen enlaces a otras entradas, qué entradas no tienen enlaces internos. Y hemos de estar haciendo una labor constante también de vigilar esto. Desde el momento de la creación de una entrada, es bueno pensar en qué enlaces voy a, a qué páginas voy a enlazar desde dentro de la entrada, siempre que esté justificado. De nuevo, aquí tenemos la ayuda impagable de varios plugins. Yo utilizo, he probado varios, pero lo que utilizo básicamente es Yoaseo, en la versión Premium, que vale mucho la pena. Si tienes un sitio personal y solo es por tu ocio, para tu propio interés y más y más, pues quizás no vale la pena la versión Premium, porque es muy completa la Basic, la gratuita, es muy completa. Pero para un sitio que le queremos sacar un rendimiento profesional, la versión Premium tiene apartados espectaculares, como este análisis que nos hace del enlazado interno. El enlazado externo, porque parece que uno de los criterios que tiene Google sobre la calidad de algunos contenidos, al menos de los sitios que yo llamo intensivos en contenidos, por ejemplo, sitios de medios de comunicación, blogs que publican muchos contenidos, bueno, pues parece que uno de los criterios que Google utiliza, uno de los supuestos 200 criterios que Google utiliza, o los que sean, o mil, bueno, 200, digamos, es que cuando una entrada trata temas de actualidad, o no, aunque sean intemporales, pues que tenga enlaces externos a lo que Google llama entities, es decir, entidades, Google considera que es más probable que una entrada, un contenido sea de calidad, si menciona, por decir algo, la palabra Barcelona, y hay algún enlace, pues por ejemplo, por decir algo, al Fútbol Club Barcelona o al Ayuntamiento de Barcelona, igual si menciona conceptos y cosas por el estilo. Y luego tenemos lo que podemos llamar la legibilidad, contenidos legibles. La legibilidad tiene que ver con criterios estándar que se aplicarían a cualquier clase de contenido, aunque se publique en forma de página empresa, o también tiene relación, y también, perdón, tiene relación con las características de la pantalla. La lectura en pantalla, como sabéis, ya habéis tenido unidades sobre esto, pues tiene unas características especiales y necesita algo así como se le puede llamar la posibilidad de ser escaneada. Necesitamos unos textos legibles, quiere decir, pues necesitamos párrafos no muy largos, párrafos de un número de palabras que no sean muy largos, que en una pantalla estándar, pues, proporcionen dos o tres líneas, y luego eso sabemos que en el móvil van a ser siete u ocho o diez, por tanto, uso abundante de listas, uso abundante de recuadros, de tablas, es decir, legibilidad en este sentido doble. La legibilidad que se nos exige, esquivamos lo que sea, cuando escribimos lo que sea, un informe, un texto, y también la legibilidad que nos requiere la lectura en pantalla. Me doy cuenta, no lo tenía previsto así, pero me doy cuenta que voy a hablar varias veces del Yoaseo y os tengo que decir que ahora no estoy seguro si está también en la versión Basic, pero como mínimo la versión Premium tenemos Yoaseo, nos hace un análisis de legibilidad que es espectacularmente eficaz. No se trata de cumplir al 100% lo que nos mande en los análisis de legibilidad, pero sí intentar seguir sus indicaciones al máximo. Si seguimos las indicaciones de un plugin como Yoaseo sobre legibilidad, generaremos textos muy explorables, muy escaneables. Por lo tanto, el tipo de textos que queremos las personas cuando entramos en una página web. Voy a seguir pasar. Vale. Esto, ya lo he dicho, el escenario para las cosas que os diré es el de un sitio que esté muy centrado en contenidos. Sitios intensivos en contenidos es la expresión que utilizo a veces. Puede ser un blog de autor, un autor profesional que necesite crearse un perfil muy potente, pues puede ser. No sé, por poner un ejemplo, no sé si conocéis a personas como Enrique Dans, es el autor que me viene ahora a la cabeza, es una de las personas más conocidas de nuestro país en temas de tecnologías y gracias a su blog, es profesional también. Un blog temático o de nicho, un medio de comunicación, sea un medio nuevo, de estos se calcula que en España, pues hay un país como España, puede haber como unos 300, 400 medios de comunicación que han salido los últimos años, son empresas pequeñas que necesitan eso o cualquier sitio nuevo o sitio preexistente que por alguna razón necesite trabajar mucho con contenidos. Puede ser una empresa de cualquier tipo que quiera tener una actividad intensa en publicar contenidos en su blog o en algún portal que haya desarrollado, puede ser un medio de comunicación, etcétera. Vamos para allá. Vale, apartados vemos que hay que tocar el SEO técnico de alguna manera es la base sobre la cual construimos luego el SEO de contenidos y aquí no los voy a examinar con detalle porque esto sería un aburrimiento mortal, pero aquí tenéis los ítems que siempre que empecemos de cero o estemos haciendo una auditoría de cómo está un sitio a nivel de SEO de contenidos, pues tenemos que examinar. He puesto en negritas las cosas más importantes, todas son importantes, o sea que la tentación sería ponerlo todo en negritas y no iríamos mal, pero bueno, aquí lo tenéis, como una especie de chequeo, cosas que hay que tener presente. Voy a mencionar algunas muy seleccionadas solo. La primera es utilizar direcciones HTTPS. Se considera ya imprescindible para que Google considere que un sitio es fiable, por tanto, pues si tenemos un alojamiento contratado, profesional, vamos a ver si no lo tenemos, si no tenemos direcciones HTTPS, si no tenemos este tipo de direcciones, vamos a ver qué podemos hacer para pasar, pasar a tenerlas. Yo supongo que la mayoría ya las tiene, pero si no fuera el caso, yo consideraría primera medida pasar a HTTPS. Estas son cosas técnicas que son la base, luego no las vamos a considerar ya, vamos a tener la suerte de no tener que considerarlas demasiado o muy pocas veces, pero ahí están. Tenemos el tema del plugin de SEO, yo lo considero imprescindible, a veces oigo algún SEO profesional, incluso muy experto, que no entiendo por qué presume de que no utiliza plugin de SEO, jamás lo entenderé, pero bueno, está ahí, yo creo que hay un consenso bastante amplio entre los mejores SEO de que un plugin como Yoast es lo mejor de lo mejor, hay otros, hay otros plugins de SEO también bastante buenos, pero vamos, yo creo que hay un consenso muy importante a favor de Yoast, hay que poner temas de seguridad, decidir qué hacemos con los comentarios, si vamos a poner, si vamos a permitir comentarios, se supone que vamos a estar encima de ellos para responderlos, si no, mejor anular esa opción, necesitamos también plugin de redes sociales, el robot TXT que ya lo conocéis, bueno, seguramente no, seguro que lo conocéis, el sitemap, dar de alta en Sears Console, Google Analytics, configurar los enlaces permanentes, no debería haber ni un solo, ni una sola entrada, ni una sola publicación en internet con URLs, con códigos raros, esto es absurdo, esto es lo primero que hay que hacer al CMS, sea WordPress o sea el que sea y concretamente en WordPress, es configurar los enlaces para que tomen como parte del URL, la parte variable del URL que se puede modificar, pues que tome palabras clave o palabras del título, hay que optimizar la velocidad de descarga, he puesto aquí velocidad de carga, está mal, velocidad de descarga y hay que estar convencidos de que nuestro sitio utiliza un CMS, ya digo, como WordPress y utiliza un tema que es perfectamente compatible con la web móvil, pensad que con la web móvil no existe, los economistas hablan del segundo óptimo, un economista dice que una cosa es el segundo óptimo cuando no tienes lo ideal, a veces tienes una cosa que no es lo ideal pero es casi lo ideal, es como, o por ejemplo, tonto, pues si no ganas el primer premio, has ganado el segundo, pues hombre, no está mal, bueno, pues en la web móvil no hay segundo óptimo o está perfectamente adaptado el sitio a la web móvil o será un desastre, son cosas que hay que mirar, aquí están las cosas de SEO técnico que yo le llamo porque son cosas que en general hay que mirar, iba a decir una sola vez en la vida, una sola vez en la vida seguro que no, sería un poco arriesgado, pero lo pones en marcha una vez, chequeas bien que esté bien y ya te puedes bastante olvidar, ya es una cuestión de un mantenimiento a lo mejor una vez al año asegurarse o dos veces al año o lo que sea. Vale, temas de edición y difusión. La primera cosa que a mí me gusta comentar sobre la edición y la difusión es tener presente, ya he dicho que voy a referirme sobre todo a WordPress, pero insisto que creo que esto es común a otros CMSs, la característica entre páginas y entradas, seguramente las tenéis muy presente, pero una manera de verlo es la siguiente, un sitio intensivo en contenidos tendrá muchas entradas y muy pocas páginas, va a tener muchas entradas y pocas páginas, va a tener la página corporativa, la página de créditos, la página de suscripción si es el caso, la de ventas si es el caso y luego tendrá muchas entradas. Vamos a la entrada característica, la entrada típica. Los analistas están diciendo que la extensión mínima para que una entrada tenga mucho éxito en Internet y tanto de usuarios como sobre todo de Google es 2.000 palabras. Yo he puesto prudente, he puesto 900 palabras o más, algunos análisis siguen hablando de 900 palabras, pero cada vez más veo estudios que correlacionan cuando correlacionan el número de palabras con buenos posicionamientos, nos están hablando de entradas de 2.000 palabras. Contenido multimedia, la palabra clave, como sabéis, a veces se habla de la intensidad de la palabra clave, la densidad de la palabra clave, que tiene que tener una cierta densidad, normalmente se está hablando de alrededor de entre un 1 y un 2% de densidad, hay también diversas teorías, pero yo creo que con un 2% no nos equivocamos para contenidos de 900 palabras o 2.000 y sobre todo a mí más que densidad palabra clave y por eso he puesto distribución, me gusta hablar de eso, de distribución y sobre todo no tanto como palabra clave sino como concepto, cada vez más, pues si tenemos la palabra clave televisión, porque es una entrada sobre televisión por lo que sea, porque vendemos televisores o queremos posicionarnos para un artículo sobre televisiones digitales, por decir algo, una tontería, pues cada vez más la idea no es que si la densidad de palabra clave nos dice que va a aparecer cinco veces, cinco veces aparezca televisión, lo ideal sería que apareciera como concepto, es decir, tres veces como televisión, pero dos como comunicación audiovisual, una como series de televisión, etcétera, esta es un poco la idea, usar enlaces, esto ya lo hemos visto, tanto internos como externos, y aquí vamos a uno de los temas preferidos, son las taxonomías, la idea sobre la que hay más consenso en relación a las taxonomías, ya sabemos que tenemos la diferencia entre categorías y etiquetas, es utilizar al menos una categoría y si puede ser solo una, a veces es inevitable usar dos, pero dice la teoría que un sitio muy bien organizado, que tenga tendencia a estar estructurado en forma de silo, que es una idea, ya tiene unos cuantos añitos, pero creo que sigue siendo válida, si organizamos un sitio como un silo, es decir, con categorías bien definidas, la idea es trabajar con un pequeño número de categorías entre 4 y 10, estos números no son sagrados, si alguien me dice, bueno, pero es que en mi sitio necesito 12 en vez de 10, no pasa nada, y si alguien me dice, no, pero yo necesito 15, pues tampoco pasa nada, el problema vendría si me hablas de 30 o 40 o 50, pero cualquier cifra cercana entre 10 y cercana a 10, un poquito por debajo, un poquito por encima, es una buena cifra de categorías y la idea sería asignar cada entrada si puede ser a una sola categoría y la aplicación de etiquetas si consideramos que las vamos a mantener, si vamos a tener una labor de edición y mantenimiento constante de las etiquetas, quiere decir que las vamos a ir asignando entradas, vamos a procurar no tener nunca etiquetas con una sola entrada, no tiene sentido, vamos a procurar que las etiquetas tengan siempre N entradas, bastantes entradas, vamos a evitar etiquetas que se solapen, etiquetas que tengan el mismo sentido con diferentes palabras, a esto me refiero por el mantenimiento, es decir, las categorías son fáciles de mantener porque son unas pocas, hemos dicho que tenemos 10 por decir algo y es difícil que caigamos en contradicciones o en solapamientos, pero las etiquetas sí, podemos tener contradicciones, podemos tener dos etiquetas que vengan a decir lo mismo, por ejemplo, una que diga internacional y otra que diga mundo, bueno, qué diferencia hay, pues eso habría que arreglarlo, hay que irlo arreglándolo, eliminar etiquetas también es complicado porque puede tener problemas de laces rotos, a menos que hagamos redirecciones, bueno, por tanto, esta es la idea así global en este apartado, utilizar las taxonomías, yo soy muy partidario porque seguramente sabéis que a través del uso de taxonomías con un CMS como el Wordpress se pueden hacer absolutas maravillas, podemos montar menús, menús tipo silo, como decía, podemos montar plugins o, perdón, widgets que nos dan navegación por categorías, podemos hacer que las, podemos poner una navegación semántica al final de cada entrada donde después de cada entrada esté la categoría correspondiente, haciendo clic vamos a ver más entradas de ese tipo, es que es muy interesante, y lo mismo con las etiquetas, sabéis que la diferencia, no estoy seguro ahora si luego lo explico por si acaso, prefiero explicarlo ahora para no dejármelo, las categorías pueden ser jerárquicas, pueden tener subcategorías y las etiquetas en cambio no, son planas, las etiquetas, una etiqueta es una taxonomía plana mientras que las categorías pueden tener subcategorías. Sigamos, aquí tenemos relacionado con lo que he dicho hasta ahora páginas versus entradas, es interesante tener presente qué cosas podemos hacer con las páginas y qué cosas podemos hacer con las entradas, veis que a la izquierda tenemos una serie de características y las entradas, qué cosas se cumplen para las entradas, qué cosas se cumplen para las páginas. La idea principal de tener pocas páginas y las imprescindibles y tener la mayor parte del contenido organizado en entradas pues un poco está explicado en esta tabla. Como veis, por la tabla nos dice que las entradas pueden tener categorías de etiquetas, las páginas no, las entradas pueden tener una fecha y una asignación de autor, en fin, no voy a leerlo todo, alguna cosita destacada, por ejemplo, las entradas son contenido dinámico, es decir, que pueden formar parte de otros contenidos, pueden formar parte de la página principal, pueden ser objeto de notificaciones para los que se suscriban y pueden ser parte de otros contenidos, etcétera, etcétera. O sea, que esta sería la idea, por eso insisto un poco en esta idea que ya he dicho, un sitio intensivo en contenidos debería tener pocas páginas por comparación y en cambio muchas entradas. Estamos en la difusión también todavía, ya he dicho que mi consejo es no trabajéis sin un plugin de SEO, si por motivos de presupuesto vais a ir a un plugin gratuito, pues está bien, mejor que nada, Yoaseo, por ejemplo, la versión gratuita es completísima, si te lo puedes permitir o vale la pena, pues la versión premium. Ahora mismo hay varios plugins de SEO muy, muy buenos, hay el Yoaseo, hay uno que se llama Rank Math, de Rankin y Matemáticas, Rank Math, este está haciendo mucho ruido, yo los he probado los dos y me cuesta decidirme cuál es mejor, no sabría decirlo, y por qué me inquirino por Yoaseo, pues, como me cuesta decidir si es mejor Yoaseo o Rank Math, pues aquí, cuando no tengo dudas, utilizo, digamos, lo que llaman la sabiduría de la multitud, el, el, de Crowd Wisdom, el Yoaseo sigue siendo con mucha diferencia el plugin más utilizado, pues de momento, hasta que el mercado no me diga otra cosa o yo sea capaz de decidir, pues voy a seguir con Yoaseo, ¿vale? En el caso de trabajar con Yoaseo, el consejo es no publicar entradas que no tengan la inmensa mayoría de indicadores aprobados, yo tengo colegas SEO muy buenos que dicen nada de la mayoría, todos, creo que mi colega Cristóbal es en esta línea de decir, no, nada de 10 de 15, si pueden ser los 15 y estoy de acuerdo si pueden ser los 15 también, para mí el punto esencial es la mayoría que lo cumplamos, tiene 15 indicadores si no recuerdo mal, Yoaseo, como 15 semaforitos, pues hay que procurar cumplir la inmensa mayoría, si pueden todos, todos y si no, pues 10. Y como he dicho antes, ahora no estoy seguro si la parte de elegibilidad forma parte de la versión premium, sí, o no, pero hay que intentar cumplirla también, porque en el momento... Sí que forma parte, Luis, sí que forma parte de la versión... Versión Cristóbal, dices que sí que forma parte de la basic, efectivo, ah, me alegro que lo digas, me alegro que lo digas, es que realmente Yoase, incluso la versión basic es que es muy, muy completa, yo entiendo perfectamente que algunos me digan ¿para qué quiero la... ¿para qué quiero la premium con lo completa que es? Es verdad, puedes pasar con la basic. Y el consejo es también hacer caso a los indicadores de elegibilidad. Si es posible cumplirlos todos, vamos muy bien, vamos muy bien, porque da consejos realmente muy buenos. Más temas de edición y difusión, metadatos, hemos dicho que hay que usar imágenes, las imágenes tienen al menos, hay algún punto más, pero tres puntos de ubicación de metadatos, la leyenda, lo que llaman leyenda o caption, a veces le llaman, es el pie que aparece debajo de la imagen, el texto alternativo, que se llama así, alternativo de text, y el atributo title, que, no sé si vale la pena aclarar esto, el atributo title que es común a cualquier etiqueta de HTML desde la versión 5, que también lo pueden tener las imágenes, y que, voy a pasar por encima de esto para no querer crear confusión, la última versión de, si estamos hablando de WordPress, la última versión de WordPress, el editor Gutenberg, no deja entrarla directamente, el atributo title, es un paso atrás que no entiendo, se puede usar el atributo title en la versión Gutenberg de WordPress, si trabajas desde la biblioteca de medios, pero no es lo mismo, no sé por qué lo han hecho, la URL, hay que pensar en la URL, la parte que se puede modificar, que es el Slug, que es la parte que va desde el sitio .com, barra, lo que sea, pues eso hay que modificarlo, el snippet, hay que trabajar el futuro snippet con un título SEO y una metadescripción con el title y description, y hay que trabajar también conexión con redes, sobre todo, mi experiencia es que las redes sociales son más agradecidas para el SEO, con muchísima diferencia, son Facebook y Twitter, tengo entendido que también pueden funcionar otras soluciones, pero sobre todo Facebook y Twitter. Framework RCP es un trabajo que hicimos en la Universidad Pompeu Fabra hace ya unos años, pero creo que sigue siendo válido, y Framework RCP quiere decir redactar, chequear, publicar, y es un poco un compendio de todo lo que os he presentado, cuando se crean unos contenidos, esta sería la fase, creas, redactas, chequeas, si puede ser con la ayuda de un software, de un plugin como yo, aseo, chequeas el cumplimiento de la norma, de la capa de SEO y solo entonces publicas, o incluso publicas programando, esta es la idea de redactar, chequear, publicar. Si queréis el documento es del año 2016, creo, yo diría que la mayor parte de las recomendaciones son válidas, es decir, no hay ninguna que no se pueda aplicar actualmente, otra cosa es que a lo mejor si yo revisara ahora este documento de 2016, diría, mira, en cuenta faltar algo, pero lo que hay es válido, seguro, eso creo yo, vaya. Enlazado interno, pues desde las páginas de categorías nos ofrece enlazado interno, en el interior de las entradas, enlaces incrustados, desde las más nuevas a las anteriores y revisión frecuente de enlazado interno, otra vez, plugin de SEO y hay que incluir también navegación semántica, esto quiere decir casi todos los temas, los themes, los themes nos dan la opción de incluir que de manera automática al final de cada entrada haya entradas relacionadas y si no, podemos usar el jetpack, si estamos hablando siempre de de WordPress. Taxonomía, ya he dicho que iba a dedicarle alguna atención porque creo que es la pareja perfecta, un sitio con muchos contenidos debe tener una muy buena taxonomía y entonces eso te da unas ventajas extraordinarias. Ya sabéis que cada categoría y cada etiqueta es una página autónoma. WordPress, en el caso de WordPress, WordPress creará una página para cada categoría que tengamos y le va a añadir a esa página un título y un fragmento del contenido de cada página asignada a la categoría. por tanto, es perfectamente posible posicionar las entradas y además posicionar páginas de categorías completas. Es decir, haciéndolo bien, trabajándolo bien, podemos llegar a ver que los resultados de Google, con una palabra clave de nuestro sitio, podemos ver que posiciona entradas independientes y también incluso a veces tags o categorías completas. Aquí tenemos la idea de las categorías, lo que son, pueden tener subcategorías. El consejo más habitual es que siempre sean indexadas. Lo digo porque a partir de opciones del CMS podemos hacer que las páginas de categorías sean indexadas o no, a base del Sitemap o a base del robot TXT. Yo creo que siempre han de ser indexadas por poco contenido que tengamos. Ya lo he dicho, si tenemos una buena taxonomía nos soluciona el menú, el menú de navegación, la arquitectura de la información, yo creo que ha dejado de ser un problema desde que existe la idea de trabajar con taxonomías y categorías. Recuerdo los tiempos de las, cuando no, WordPress no tenía el peso que tiene actualmente, cuando era un quebradero de cabeza organizar la arquitectura de la información, parecía que aquello era, había que saber latín para organizar y ahora por suerte es sencillísimo. Lo que hay que hacer es tener una buena taxonomía, un buen conjunto de categorías y como he dicho varias veces, asignar cada entrada siempre al menos a una categoría y la navegación principal hacerla en base a categorías. Si queremos añadir además páginas me parece bien, pero la navegación principal, el grueso de la navegación principal formado por categorías y además si conviene pues páginas del carrito lo que haga falta. Las etiquetas, aquí hay diversidad de opiniones indexadas o no según si las mantenemos bien o si tenemos muchos contenidos si tenemos dudas pues podemos hacer que no estén indexadas, que los motores de búsqueda no la indexen y así evitamos lo que se llama el thin content, contenido delgado que no le gusta a Google. Las taxonomías además nos van a permitir crear estructuras de navegación de varios tipos, yo aquí he puesto la principal, secundarios y las relacionados. Y ahora vamos, ya estoy haciendo una revisión panorámica, vamos a lo que podríamos llamar una relación que yo he comprobado y he intentado contrastar con otros colegas que trabajan en temas de SEO de contenidos y se puede ver cómo hay una relación muy directa entre el número de veces que publicamos y las visitas que podemos esperar para un sitio web de rango modesto. Una entrada al mes yo he comprobado empíricamente, no sé si se puede extrapolar, es mi experiencia propia, por tanto queda claro que es mi experiencia propia, por tanto en otro contexto los números cambiarán, pero las proporciones seguramente serán similares. Yo tengo muy comprobado durante años que cuando se publica una entrada al mes puedes esperar un rango de 10.000 visitas al mes, si además mueves mucho la entrada, si utilizas mucho redes sociales, si pasamos a una entrada a la semana, varias al mes, nos vamos a las 20.000 visitas y si nos vamos a varias visitas al día, pues 40.000 o más, no hay límite, aquí casi no hay techo. En el momento, los medios de comunicación que publican decenas de entradas al día pueden tener cientos de miles de visitas al mes. Voy a procurar ir acabando ya, me parece, ¿no, Cristófol? Sí, vale, pues voy a ver si tengo, voy a pasar rápido lo que me queda. Google adora las actualizaciones, no tiene más remedio, Google no sabe qué hacer con la cantidad de información que hay en Internet, lo digo sinceramente, entonces, ¿qué hacen? Pues, últimamente, ¿qué hacen? Pues, las entradas muy antiguas pues ya pierden posiciones, hay que ir actualizando en un doble sentido, hay que publicar con frecuencia y hay que coger entradas que tengan más de dos años y renovarlas, cambiar un poco los contenidos, ponerlas al día y cambiarles la fecha de publicación para que quede constancia en el sitemap y Google lo sepa. Aquí tenéis lo que le llamo el web companion de esta presentación, en esta entrada que la he puesto al día, esta es la captura cuando la hice para febrero, pero yo la he puesto al día y de paso así he aprovechado esta teoría de que hay que refrescar. Si entráis aquí vais a encontrar esta presentación detallada y los enlaces de descarga de otros materiales. Algunas cosas que tenéis en la web que os digo, tenéis cosas sobre WordPress, sobre el SEO, bancos de imágenes para conseguir fotografías, bancos de imágenes de pago, si hay presupuesto o gratuitas si no lo hay. Y ya estamos, ya ha acabado. Muy bien, Luis, muchas gracias. Como siempre, un montón de detalles nuevos con cada presentación que haces. El curso pasado en relación a este, pues cosas nuevas que te agradecemos mucho. Gracias, Gustavo. Desgraciadamente, pues como es el cuarto minar de la asignatura, pues los estudiantes pues no han participado tanto como en los anteriores, pero luego habrá cola para ver el vídeo en el máster. Ahí se va, va a echar humo. Va a echar humo este vídeo en el máster. Ahí va yo, que ahora aquí va a quedar el vídeo para la posteridad y estoy seguro que muchos de los estudiantes pues van a revisarlo. Tanto es así que no ha quedado a nadie para hacer preguntas. Bueno, ya está. Por lo tanto, agradecerte un millón de gracias que hayas con este saber refer que dirían en francés. Hay detalles interesantes que nos sorprenden cada vez que te escuchamos. Perfecto. Bueno, un placer estar con vosotros, Eduardo, Cristófol, queridos estudiantes del máster, si lo veis a posteriori, muchos recuerdos de vuestro profe. Me lo pasé muy bien con vosotros en las unidades. Este año hemos tenido gente muy, muy, muy buena. Y nada, hasta siempre. Muy bien, cerramos aquí. Venga, hasta siempre. Hasta luego.